Pero siempre inicio el concierto reconociendo a alguien muy importante Que nada existiría exactamente como Minuto de Dios Si no fuera por la persona del Padre Rafael García Herreros Y un aplauso grande porque va a empezar el proceso de beatificación Agradezco también al Padre Diego, al Padre Alberto, a toda la comunidad Pero especialmente también un aplauso para ustedes que llegaron hoy a sentir el poder de la alabanza Póngase por todo el cuerpo la fragancia de Cristo Úntese la fragancia, úntesela rapidito por todo el cuerpo Póngase más fragancia Dilele a su vecino, me olías a raro Pero dígaselo clarito, viene así con autoridad Me olías a raro Muy bien, ahora póngase la fragancia San Pablo dice que somos grato olor de Cristo Aplauso a la palabra de Dios Somos grato olor de Cristo, amén Entonces hay que oler a Cristo Corra conmigo para allá Que se te note, que se te note, que se te note Rápido, que se te note, que se te note, que se te note Pero rápido Ay mira y los que no se mueven de fisgones chismosos Uno se vaya mirando nomás así No se ponga a mirar Señor Ya no hay tiempo para mirar Y menos usted que tiene cara de difunto Dígale a su vecino, menos tú que tienes cara de difunto La gente que está esperando ¿Qué espera usted? Por favor, córrele Que se te note, que se te note, que se te note Rápido No le oigo Que se te note, que se te note, que se te note Vamos con la música Que se te note, que se te Arriba Corra, corra Un alboroto en la plaza Las piernas al frente Ay muevan ese cuerpo Que parece en una tabla Muevan Y arriba las palmas La mujer es un grito de júbilo Los hombres Las mujeres Los hombres Los hombres Que viven Vamos allá ¡Hey! Si tú dices que tú amas al Señor Que se te note, que se te note Si tú dices que tú amas al Señor Que se te note, que se te note Arriba Alaba sin temor Abre tu corazón Que se te note Que tú tienes al Señor Alaba sin temor Abre tu corazón Que se te note, que se te note Que tú tienes al Señor ¡Venga! Que se te note, que se te note Que se te note que tú tienes al Señor ¡Venga! Que se te note, que se te note Que se te note que tú tienes al Señor Arriba las palmas Gritos de júbilo Vuelta, vuelta, la vuelta, la vuelta Mira a su hermano, dígale, dígale Que se te note, que se te note 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 Frente las piernas Muevan ese cuerpo Arriba los brazos ¿Quién vive? ¿Quién vive? Venga Muevan los hombros Muevan los hombros Un alboroto Allá Si tú dices que tú cantas al señor Que se te note, que se te note Si tú dices que tú cantas al señor Arriba las palmas Gritos de alabanza Gritos de júbilo Gritos de victoria Fuerte las palmas al señor Más fuerte, más fuerte Denle un abrazo al hermano que está en la viga Les hablaste, te notara todos los días Estamos de fiesta Estamos de fiesta